Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda Gabriela Gálvez y estoy contenta de acompañarlos una mañana más aquí en TV Norte, en esta gran alianza que tiene con Catequil Televisión. No se olviden que a nosotros pueden vernos de lunes a viernes a las 10 de la mañana por este canal y por todas las redes sociales tanto de Catequil Televisión y de TV Norte. Gabriela en las mañanas trabajo, no puedo verte, me pierdo tu programa, ¿qué hago? No te preocupes porque en YouTube, ahí en la página de Catequil Televisión están todititos los programas que vamos teniendo aquí en esta gran alianza. Un saludo para toda la gente que nos está viendo, que tengan un lindo día, muchas vibras para todos y ya saben que si tienen algún problemita pues respiren que todo, todo, todo tiene solución. Entonces se preguntarán, ¿qué hace Gabriela con un casco? Ahora en el programa ha llegado seguro tarde, no ha dejado su casco. No, hoy nos visitan para hablar sobre Enduro Cajamarca Series, nuestros amigos Fernando Serna y Antoni Linares, así que vamos a ver de qué se trata, qué modalidades hay, si tú quieres pertenecer, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Qué nos contarán en esta oportunidad aquí en Entre Nos? Buenos días chicos, ¿cómo están? Hola Gabriela, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tenernos en este pequeño espacio de poder compartir información respecto a este tipo de ciclismo que se está trabajando ahora en Cajamarca? Gracias a todo el equipo. Vamos a contar un poquito lo que es Enduro Cajamarca Series. Bueno, es una carrera, es una suma de eventos que consiste en poder tener siete fechas repartidas en todo el año. Son fechas locales con invitación nacional, que la idea es poder reunir a toda la cantidad de ciclistas de todo el Perú, ¿no? Si bien es cierto, por todo el Perú se arman un calendario con la federación y todo, bueno, Cajamarca ha decidido crear también una fecha local, ¿no? Entonces, el Enduro Series consiste en eso, ¿no? En poder dar eventos a Cajamarca, ¿no? De la modalidad Enduro, ¿no? Ahora, el Enduro tiene una disciplina bastante diferente que consiste en todo hacerlo pedaleando sobre la bicicleta, a diferencia de otras carreras como es el Downhill o otras modalidades. El Enduro consiste en que subimos pedaleando hacia el punto de partida y luego bajamos en lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces ahí tenemos jueces que están controlando eso de allá. Ay, 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 o sea, es toda una producción atrás. Fernando, buenos días. Buen día. ¿Cómo nace tu amor por el Enduro? ¿Cómo decides entrar en todo este mundo? Yo tengo amigos también, en los cuales siempre veo sus estados que van por San Juan, van por diversas partes a hacer Enduro y es de valientes, la verdad. Es de valientes porque si eres una persona, no sé, como yo, que no te gusta rasmillarte, golpearte y todo eso, no la haces, ¿no? Yo no manejo bicicleta hace cuatro años, pero voy a ir un día con ustedes una rutita a ver si... pero algo fácil, chicos, también, ¿no? Para iniciar, sino que qué dirán de la conductora de entrenos. Entonces, cuéntame, Fernando. Así es, buenos días. Este, como dijo Antoni, es una fecha que se está haciendo durante todo el año. Esta próxima fecha que nos viene es en Jesús, este 28, este fin de semana en realidad, y, ¿no? Hacer la invitación a todos. Y, bueno, nosotros ya venimos practicando la bicicleta hace más de 10 años atrás y el Enduro ha tomado mucha fuerza en realidad estos últimos tres, cuatro años atrás, ¿no? Entonces, es una modalidad relativamente nueva, por decirlo así, aquí en Perú y en Cajamarca, pero nada, nos está dando con fuerza y igual siempre seguimos también tratando de hacer los mejores eventos por ahí. Y lo bonito de este deporte, creo yo, es que Cajamarca tiene un terreno que se presta, ¿no? Por los cerros, las precipitaciones que tiene, y tiene lugares con paisajes hermosos, porque siempre en los estados que veo de las personas suben unas fotos espectaculares, ¿no? Pero ustedes sí practican el Enduro contra todo pronóstico. Claro, como tú dices, Cajamarca es una de las ciudades que presenta mejor topografía para este tipo de deportes, ¿no? La idea de practicar ciclismo es de que tengamos pendientes lo más fuertes posible, por así decirlo, ¿no? Y dentro de ello tener paisajes rodeados pues de árboles, de piedras, hasta hay ciertas rutas que pasamos por ruinas también, ¿no? Como es con Turguasi, en San Pablo, también pasamos muy cerca, entonces esa conexión de deporte con naturaleza es bastante increíble también. Si bien es cierto, hay caminos que también se trabajan, es decir, que se interviene con la mano del hombre, pero también hay partes donde naturalmente la bicicleta ocupa esos lugares, ¿no? Entonces esa es la idea, poder este fin de semana compartir con la familia, con los amigos, un contacto también con la naturaleza, ¿no? Aparte de competir. Sí, y las personas que quieren competir en esta modalidad, ¿ustedes ya tienen un grupo fijo, son un grupo cerrado o hay gente que nos está viendo y puede sumarse también? La invitación se abierta a todo público, ¿no? En realidad se les ha abierto la invitación a toda la gente para que puedan participar y pueden ubicar las inscripciones en Vici Repuestos David, Cajamarca Sobre Ruedas y Rayo MTB. Entonces en esos tres puntos hay ficha de inscripción y... ¿También hay premios, entonces? Claro, el tema de los premios en realidad justamente por eso se busca el apoyo de las empresas privadas, ¿no? Porque sabemos que hay deportes que a veces cuentan con mayor apoyo y otros deportes como el ciclismo y entre otros que de repente el apoyo no llega muy grande, por eso que también podemos aprovechar este espacio para pedir a las empresas privadas en decirle que apoyen este tipo de alternativas, ¿no? Que son bastante sanas y que cada día crecen más, ¿no? Exacto. El público es abierto para este tipo de eventos, ¿no? Si bien es cierto hay que tener experiencia como tú decías, tú ves las fotos y a veces hay que tener un cierto conocimiento de lo que va a hacer. Entonces necesitamos una protección como el casco que tienes ahí. Acá está. Igual en el video que estamos viendo... Vemos a todos súper equipados, ¿no? Claro, necesitamos pues un equipo básico, ¿no? Como es casco, rodilleras, coderas y guantes. Es uno de los requisitos obligatorios para poder inscribirse. Sí. Y en caso de los menores de edad, para poder llenar una ficha de inscripción tiene que ser acompañado de un apoderado o sus padres de familia, ¿no? Dime, ¿los menores de edad desde qué años tienen practicando este Enduro Series? Nosotros hemos tenido corredores desde los 11 años y básicamente se los considera pues menor de edad hasta que cumplan 18, ¿no? Entonces... Claro. Pero sí, en el caso de los más pequeñitos lo que hacen es el apoderado o su papá va en la parte de... va siguiéndolo, ¿no? Hacen su bajada con su apoderado en la parte de atrás. Es la recomendación. Claro, mira, porque, guau, se ven saltos. O sea, tienes que tener todos los sentidos bien despiertos y tener una conexión única con tu bicicleta si no pasa lo que acabamos de ver. Claro, exacto. Te caes. Sí, de hecho, y también conocer el camino, ¿no? Es un entrenamiento que no puedes llegar el día del día e inscribirte y decir, vengo a correr y ya está. ¿Cómo es la preproducción para todo esto? Cuéntame un poquito también, Fernando. Ustedes hacen reconocimiento de ruta, van también con todos los participantes, ¿cómo es? Claro, este es un trabajo de un conjunto de personas, ¿no? Somos varias personas que están detrás del Enduro Cajamarca Series. Ya. Estamos trabajando siempre para tratar de dar lo mejor a los corredores. La seguridad también y tanto para la gente que a veces son moradores que viven por ahí porque este deporte, si bien es cierto, se practica en la montaña, ¿no? Entonces, este, se conversa primero con las, con los, las personas encargadas, los tenientes por ahí y luego de eso, pues, se procede a hacer los, los, las carreras como tal. Como dijo Antonio hace rato, son, hay, hay circuitos que se, se preparan, es el caso de este fin de semana, el de Jesús, es un circuito preparado. Por ustedes. Así es, la primera parte es una parte natural del Aja, muy bonita, muy fluida y la segunda parte es una sección de saltos, muy bonitos también. Y la competencia, ¿cuánto tiempo les va a tomar a ustedes prácticamente? O sea, ¿cómo es todo el recorrido? ¿A qué hora tienen que estar la gente y cuál es el punto de encuentro? En esta oportunidad, el evento empieza a las 9 de la mañana con las personas de Enduro. En esta oportunidad vamos a tener Enduro y Downhill también, ¿no? Entonces, primero salen los de Enduro, a las 9 de la mañana empieza la trepada pedaleando hacia el punto de partida y a las 11 en punto de estar bajando el primer participante. Se cronometra toda la bajada en ambas modalidades, tanto Downhill como Enduro. Claro. Y hay que hacer un llamado, como lo dicen los chicos, a todas las empresas privadas que se suman a una serie de eventos en Cajamarca, apoyarnos siempre porque yo sé que es la manera de agradecer a todo lo que les da esta tierra a sus empresas. Pues a que colaboren también con deportes, los cuales no te generan vicios, sino te generan mucha actividad y mucha astucia y salud, porque eso es lo importante, ¿no? El deporte es vida, el deporte es salud y qué mejor que promover deportes nuevos en la ciudad de Cajamarca que van a ayudar a que varios quizás rompan sus miedos o puedan realizar sus sueños, porque muchas personas quizás de chiquitos, no me imagino ustedes, están ahí dentro del grupo. Soñaban con un lugar así en nuestra ciudad, o quizás participar de Enduros y ahora lo pueden hacer y con unos paisajes preciosos sobre todo. Sí, exacto. Bueno, con Fernando ya creo que nos conocemos aproximadamente 15, 17 años. De hecho, la bici fue uno de los medios por qué nos conocimos. Ahora él prácticamente se dedica a un 100% de crear estos eventos. Nosotros, como Rayo MTV, representando acá a la tienda, aportamos a que el evento que él organiza directamente salga cada día un poco mejor y que el otro año sea mucho mejor, que tengamos la suma de más empresas, más corredores también, eso es importante porque tiene que haber gente participando para que pueda esto crecer. Entonces, también invitar a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran meterse a una disciplina diferente. Se puede, hay categorías de todas las edades y sobre todo los niveles de manejo también, ¿no? Claro. ¿Es ir y correr y estar en el evento también, nada más, o también hacen algunas pruebas antes? Por ejemplo, ¿no? Hay gente que le encanta este deporte, pero quisiera practicar más. Pero no practicar solo, ¿no? Sino practicar en una ruta quizás que ya está pauteada y con gente para crear una hermandad, una comunidad. ¿Lo pueden hacer con ustedes? Claro, este, los entrenamientos previos a una carrera se hacen desde semanas antes, ¿no? Entonces, en estas salidas se puede involucrar toda la gente que quiera participar y salir a entrenar, reconocer el circuito y todo. Y de manera, este, deportiva, no competitiva quizás, este, también, ¿no? Se puede salir, estamos abiertos a recibir a cualquier persona. Es más, repito, es una invitación a toda la comunidad ciclística de Cajamarca y del Perú para que puedan ser, este, partícipes de este evento, ¿no? Entonces, la idea es tratar de integrar a todas las personas que quieran participar de esto. ¿Hasta cuándo es la inscripción para este evento? Es hasta hoy, jueves, hasta las ocho de la noche. Y así, ya saben, ¿no? Si nos están viendo, por favor, escríbanse rapidito nomás. Y ahí, este, si nos ven, porque yo de repente voy de público, nos cuentan que nos han visto en entrenos. Y, bueno, ¿qué, aparte de eso, de que las inscripciones son hasta el día de hoy, cuáles son los requisitos para inscribirse, Antonio? Mira, como te decía, en las categorías que son para menores de edad, tienes que estar acompañado de una por edad o tus padres, ¿no? Y las personas que son mayores de edad solamente tienen que acercarse a estos tres puntos, que son Cajamarca sobre ruedas, lo pueden encontrar en Instagram, Bicirepuestos David también, y la tienda Rayo MTV, ¿no? Entonces, ahí tenemos la ficha de inscripción. Lo único que tienes que hacer es llenar tus datos, firmar, y listo. Estás listo para competir. Obviamente, el día de la carrera tienes que estar con todo tu equipo ahí de seguridad para que... Sí, háblenos sobre eso. Justo quería llegar a ese punto. ¿Cuál es el equipo de seguridad que tenemos que tener nosotros? Mira, este casco es súper duro, compacto. Bueno, el casco que tienes ahora es un casco, se lo conoce como full face, ¿no? Que cubre básicamente toda la cara y toda la cabeza, en realidad. Y este es el otro casco, que es un open face, ¿no? Que solamente te cubre la parte de encima y la parte de atrás de la cabeza. Si ves, hay diferencias de protección. Pues con el enduro se corre con cualquiera de los dos, pero siempre se recomienda llevar un casco completo, ¿no? Como el full face, el día. Por precaución siempre para lo que nos pueda pasar, ¿no? Necesitamos llevar casco obligatoriamente, rodilleras, guantes, y bueno, existe... ¿Ah? Y una bicicleta. Y una bicicleta. Y obviamente la bicicleta también en buen estado, porque ha pasado que a veces van con los frenos un poco dañados, a ver qué pasa. Entonces la idea es que también en cualquiera de los talleres en Gajamarca puedan tener la bici a punto, ¿no? Claro, ¿no? Por ejemplo, yo creo que los chicos que pueden inscribirse, este, si lo hacen, ustedes les brindan el asesoramiento previo también, ¿no? Para ver el tema de en dónde pueden llevar su bici, qué es lo que puede faltar, y esas cosas. Claro, al integrarse a este tipo de deporte, obviamente va a ser un proceso largo, en los que nosotros sabemos que podemos apoyar, ¿no? Como tú dices, asesorar. De la forma que podamos recomendarte la protección, el tipo de bicicleta, y un montón de accesorios que este deporte implica, para que puedas disfrutar en el cerro, ¿no? En la montaña, y no la puedas pasar mal. Y sobre todo disfrutarla con gente que en verdad ama el deporte, y que es full, full pilas. La gente que nos está viendo, ¿a qué números puede llamar para inscribirse las personas, los empresarios? Que yo sé que hay muchos que nos ven porque siempre nos escriben. ¿A qué número pueden sumar su granito de arena, o cómo pueden contactarlos o ubicarlos? Claro, este, pueden comunicarse al 989-2949-12, o también pueden ubicarnos en cualquiera de las tiendas que acabamos de mencionar hace rato, este, Radio MTB, para poder quizás ahí formar alguna otra alianza estratégica, ¿no? Entre empresario y deporte en este caso. Chicos, gracias por acompañarme ahora, que no sea la primera vez que me visitan, ¿ah? Que no sea tan poco la última. Y el fin de semana, has dicho, vas a ir, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer todo lo posible para estar presentes, porque hasta los sábados se trabajan. Pero si no puedo ir, ¿qué les parece que programamos otra entrevista? Porque ahora estamos en el antes, en las previas, ¿ah? Claro. Pero para ver el después de todo lo que se vivió, y ustedes nos cuentan quién ganó, quién no ganó, la experiencia, la sensación, todo, todo lo que vivió en ese día. Claro, este, este evento del fin de semana es la tercera fecha. Ajá. Son siete fechas más, así que sería interesante poder contar cada fecha, ¿no? Cada evento. Claro. Igual nosotros, pues, tenemos un video que acaba de pasar, que es como el resumen por fecha, así que ahí vamos a tener también pruebas, vamos a tener de lo que fue el evento, ¿no? Entonces, no se diga más, Entrenos tienen las puertas abiertas para ustedes, cada fecha viene, la anunciamos, y luego vienen a hacernos el resumen del evento, que también es muy importante. Gracias por acompañarnos. Gracias también. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, no se muevan, que ya regresamos con más en Entrenos, aquí por TV Norte, en alianza con Catequil Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias!